El Ejército Custodio en Tijuana, el predio donde hallaron una excavación, que según autoridades mexicanas sería un pasadizo clandestino para cruzar droga a San Diego. El fiscal federal de Baja California dice que hay una investigación binacional. Estamos esperando también los informes y los datos que ya nosotros también nos encargamos de pasarle a las áreas de seguridad de Estados Unidos para que puedan ellos confirmar si el túnel cruza y en su defecto si tiene alguna salida de aquel lado. La fiscalía no ha dicho las características del subterráneo. Para algunos vecinos es un narcotúnel más. Ya estamos acostumbrados. Pasa cualquier cosa en Tijuana. Está a unos metros de la frontera. Nos encontramos hacia el este de la garita de la mesa de Otay y en esta zona es donde más se han encontrado narcotúneles en Tijuana, a pesar de que aquí se encuentran también varias dependencias del gobierno federal. Al cruzar la calle del domicilio decomisado está el servicio de administración tributaria y a una cuadra la Guardia Nacional. Debajo de ellos, por debajo están aquí, sí. No se dan cuenta. A principios de los 90 descubrieron por primera vez esta forma de contrabando de drogas. Estas imágenes son del interior de Uno, localizado en 2010 en esta región por un grupo especializado de San Diego. Los mexicanos evalúan si esta nueva excavación buscaba conectarse con los que clausuraron en el pasado. Verificar si se trata de una nueva construcción o si implementar una entrada nueva para conectarse a algún túnel que ya pudiera haber estado en funciones hace años. No reportan detenidos ni droga confiscada. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.